A ver, vamos a colocar esto, esto, 500 será mucho, tengo puesto ya la venta, a 400, ¿no? Vale, ahora que estamos de mañana, sí, voy a venderlo, 1800, 2700, a 2500, a ver, es que me he puesto uno, va, me voy a abrir la tienda con lo puedo que tengo, a ver, a 400, bien, esto tiene demanda alta, no está en neutral, vale, vale, vale. A ver, esto 400, bien, vamos a intentar ajustarlo un pelín más, a ver el 420, esto tal cual, y esto, 1500 es mucho, va a bajar la 2300, a ver que va a querer llevarse el ladrón, y esto ya le da un ricachón, con lo cual no me cuenta. Ahora, a 420 también. Va, va, 2300, mucho, está cerca, tal vez 2200. Para 430 también. 450. No lo quieres, no te lo lleves, me da igual. Vale. Tal vez 440. Vale. Vale, eso ya no lo van a, se van a quedar llevar, así que todo el mundo es fuera. Vale. 61.000. Hasta más, para no tener casi nada. Vale, está de noche. Ese es el problema. Ese va a quedar un buen buen plan de maíz, pues sí. Ese va un buen plan de maíz, pues sí, eh... Hasta saber aquí que es lo que yo tengo. Banda de tela 2. Y esto del 3 O sea Me falta una mierda de cuerda Todo lo demás ya lo tengo El escudo Son 256.000 No sé si me hace falta el escudo Y la lanza Creo que vamos a mejorar La lanza Vale Marcamos esta Y quitamos esta Vale, vámonos Aquí está Aquí no Ahí está Vale Sí, cabrón Vaya, voy a morir bastante más rápido ¿Eso qué es? Catapulta de lava Vale, esto es de la misión que me había mandado Vamos, aquí está el boss Y por cierto Y por cierto, la misión Me lo pone en algún sitio Vista de deseos Calendario 10 notas de catapulta de lava 10 notas de catapulta de lava Vale Efecta, me lo llevo todo Vale 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 ¡Suscríbete al canal! Esto... Sale a usar pero no... Se había un punto en el que si me salía... O no lo sé... Por nada. 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 Valeu! Valeu! Perfecto. Esto destruye el artefacto. De dirección. Y esto nada. A ver qué hago yo. Esto no puedo tirarlo. Vamos a tirar esto. Estos dos cristales de poder. Estas siete gelatinas. A ver. Me voy a llevar a dos. Y todo esto nada. Y luego. Lo loco. Pues tiramos esa. Y pillamos estas. A ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale... y ¿aquí qué tenemos? Destruir la maldición del artefacto. Ah, así mismo. 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 Ah, ups. Ah, ups. Ah, perfecto. Ah, always love them. Ah, wait. Ah, man. Ah, ya estamos llenos. A ver, ¿qué tiramos? Las gelatinas nutritivas. Esto no. La roca urcánica, esto es barato. Destruye la maldición. A ver, ¿hay algo que podamos juntar? De momento no. Yo es que juego con los amigos y directamente te dice la planta que si tú o alguien coges una planta te va a dejar la mora. Adiós. Hostia, que no puedes coger... Pero puedes comer... ¿Puedes comer carne, entonces? O sea, no puedes coger plantas, o sea, las vallas, y no sé qué. Ah, he comido ahí muchos palos. Que la comida no te sube la vida. Hostia, pues chungo. Ya probaré, ya probaré un día. A ver, tú fuera. Y tú también. Chuy. 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 Vale, pues ya Poner esta aquí Esta Vamos a poner aquí Esta sí la podemos juntar Y esta Aquí Vale Esto que vale 2.700 La comida te sube la vida Pues Pues entonces Ese personaje va a haber que Tirar de ungüentos y Y de cataplasmas Que eso sí te subirá la vida 1.500 Vale, esto basura Vale Y ya no más Voy a llevarle 10 notas Ya las tengo Así que Vamos a volvemos al pueblo El sonido muy alto Voy a bajármelo Ahí Yo es que en League of Legends no juego No me gustaba Y que le metan un modo de juego nuevo A mí no A mí no A ver Voy a meter esto Esto no me deja Mientras están completos Esto tenemos también ¿Verdad? Le echaré un vistazo Pero Ya te digo que a mí No me No me va mucho Me suena ya que van a la desespera Que ya Aunque hay mucha gente que juega todavía League of Legends Vamos a dormir Y ahora que ya está Por la mañana Vamos a abrir la tienda Ladrón Vale A ver esto 10 más Vale Sí Le echaré un vistazo Quieto Y tú qué Misión completada Vale 40.000 Perfecto Eso bien A ver Vamos a ir poniendo cosas A la venta Esto por aquí Quédate eso Vamos a poner esto Y estas Dos Chau Que He Estad atentos con los putos ladrones siempre. A ver, ¿tú qué quieres? 5 aguas nutritivas. No, no voy a ir expresamente a la mamorra forestal por ti. Vale, a ver, ponemos esto. Esta ya la tenemos, ¿verdad? 16.000. Se acaba el día. Vale, ponle esto. ¿De aquí qué? Vale. Voy a ir viendo las telas. ¿A cuánto se venden? A ver, esto está a 1800, esto a 800. Voy a poner una a 1500. A ver qué tal. Ah, me ha gustado pero no se lo ha llevado demasiado tarde. Bueno, ¿cuánto hemos ganado? 336.000. Vale. Paso todo esto aquí y fuera. Vale, vamos a comprar cositas. Acuerda así sin salirme. Voy a mirar si el... A ver, lo primero es esto. Vamos a ampliar... La tienda. 120.000. Luxury. Espero que esta te guste. Me he esforzado mucho. Toma. Y ahora tenemos una dependienta. Ah, persigue también a los ladrones. Estoy bien. Oh, qué putada. Se lleva el 30%. La pregunta es si yo dejo todo esto puesto y... Si lo dejo todo puesto se vende solo, sin que yo esté. Ok. A ver... Este sitio está cerrado. Solo por la mañana. Vale, pues voy a... A la mazmorra y por la mañana vendré. Y luego, luego me toca enfrentarme ya... Al boss. El segundo nivel y llegar a donde esté el tercero. A ver... Muerto. Vale. 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 Por aquí está el boss. Vamos. A ver si es que va a tener por algo por aquí. No, tío. Buah. Buah. Que me faltaba. Buah. A parte, pues diría que me da potis. Vale Uy, cuerda Por fin Vale Vale Pasa que nada Vale Y aquí tenemos A ver Que sí que puede Está aquí Qué bien Ah, miedo Vale 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pues ya está hemos ganado 205.000 pues habría perdido 60.000 en en la dependienta no, no merece la pena también es una pasta a ver vamos a dejar cosas aquí en el baúl en este estoy perpetado esta mierda para vender que ya no me hace falta y por aquí esto también esto, esto, esto esto que es de nivel bajo ahora voy a dar cuenta no me hace falta no me hace falta no me hace falta no me hace falta dejaremos aquí cosas para vender para ver que podamos mejorar armadura esto me cuesta una 26.000 vale, ya marcamos la siguiente de hecho ya tenemos algunos materiales para la espada y el escudo no lo voy a mejorar voy a encantarme la ropa lo que me deje a ver, lo primero dos potis a ver, pociones tres dos voy a pegar otra cosa acaso y ahora encantamientos pues esto me da más armadura 64.000 así pegamos un poquito más y ya no me da para más vale, vamos a intentar matar al boss de la tercera mamorra